¡Suscríbete al canal! De cómo ganar 100.000 dólares cada vez que hacemos el truco, ¿vale? Se puede ganar un millón en 10 minutos o 15 minutos más o menos Y bueno, espero que os guste este vídeo, ya sabéis, like, comentario, suscribirse Vamos a ir para el garaje, vamos a intentar meterlo He metido helicóptero, he metido ambulancia, he metido coches de policía Hemos metido camiones, hemos metido limusinas Se puede meter casi de todo, estamos probando Ya os traeremos más trucos de cómo meter más cositas, estamos en proceso Por ahora vamos a traer el helicóptero que es algo esencial Porque si compréis un helicóptero tenéis que dejarlo en un aeródromo Lejos de vuestro garaje Pero no, aquí en esta ocasión lo vamos a meter en el garaje de nosotros ¿Y cómo puede ser eso? Pues ahora os lo vamos a explicar Echamos entrando al garaje Tenéis que hacer los pasos tal y como yo lo estoy haciendo, ¿vale? Me ha costado 5 o 6 veces repetir la misión Que no es una misión, que una coge el helicóptero, ¿vale? Y hacerlo Me ha costado 5 o 6 veces Como estáis viendo tenéis que cuadrar en vertical el helicóptero Tenéis que entrar hasta adentro, hasta que el tío se baje Y entre en el garaje automáticamente, ¿vale? Que nosotros no lo tengamos que meter Que se baje del helicóptero y entre en el garaje, ¿vale? Aquí como estáis viendo está debajo del cartelito Lo estamos cuadrando bien Así como estáis en vertical un poquito Que no roce las hélices en las paredes Lo metemos bien hacia adentro Ya estáis viendo que no roza en ningún lado Nos bajamos ya Y esto se va a hacer en 3 pasos, ¿vale? La primera vez tenemos que entrar en el garaje Automáticamente que nos bajemos del helicóptero Tiene que entrar en el garaje Aquí estáis viendo como tengo una ambulancia Tengo ahí un coche del FBI al fondo Y diréis, ¿cómo? Sí, 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 se ha metido No digáis cómo se ha metido la ambulancia Con este truco se puede meter casi toda clase de vehículos En el garaje, ¿vale? Ahora el primer paso sería Meterse en el garaje El segundo Tenéis que seguir todos los pasos, chavales Porque cuesta trabajito Tenéis que practicar una vez, otra vez, otra vez Tenéis que practicar hasta que salga la primera vez Ya os va a salir siempre Tenéis que ponerse ahora con un arma Mirando para el cielo Mirando para el frente, ¿vale? Para que no se abra la puerta automáticamente Si se abre la puerta entonces nos meterá Y no nos cerrará Ahora tenemos que coger De segunda vez Entrar en el helicóptero Y aquí, como estáis viendo, ya se ha abierto la puerta Ese es el segundo paso que ya tenemos Tenemos el primero que montó en el garaje El segundo que está en la puerta abierta Y ahora, como veréis Será más fácil de entrar en el helicóptero Porque son milésimas de segundo La que nos da para entrar en el garaje Vamos a ver Ahora en esta tercera Lo que tenemos que hacer Es irnos para el helicóptero Ahí vamos Ahí viendo el helicóptero está haciendo un poquito de humo Nos ponemos a mirar también para enfrente Andamos de espalda Y la puerta está abierta Ahora nos va a costar menos trabajo Entrar en el helicóptero Y una vez que entremos en el helicóptero Como vais a ver ahora Ahí ya echamos dentro Y nos pondrá Hecho, garaje lleno Si tenéis garaje lleno Os pondrá hecho Si no, os meterá para dentro del garaje Directamente Yo lo tengo lleno Me pondrá ¿Desea reemplazar garaje? Eh, vehículo del garaje Si, le damos ahora a reemplazar Nos meterá en el garaje Que es real que reemplacemos el vehículo Y nosotros vamos a quitar, por ejemplo Esta motoshop de aquí Que se llama ¿Cómo se llama? Daemon, creo que se llama Si Si, quitamos esta, vale Le damos seguro Si, queremos quitarlo Y ahí tenemos, chavales Tenemos el helicóptero dentro de nuestro garaje Es algo increíble Pero si, no es un hack No tengo la play hackeada ni nada Es un fallo del juego Un fallo que nos deja meter los helicópteros Y nada, espero que os haya gustado Ya sabéis cómo hacerlo Son tres pasos lo que tenéis que seguir, vale Tenéis que entrar el helicóptero en vertical Y tenéis que seguir los tres pasos El primero entrará en el garaje Ahí estáis viendo mi Bugatti Veyron El primero entrará en el garaje El segundo abrir la puerta Y el tercero ya os dejará meter el helicóptero Ya sabéis que tenéis que repetirlo varias veces Porque la primera no os tardará Será muy difícil de que os salga Y nada, espero que os guste, chavales Espero los comentarios Ya sabéis, like Suscribiros Favorito Y recomendar vídeos Porque Eche truco No lo hay en todos los canales Espero que os guste Y hasta la próxima Adiós Y muchas gracias Adiós